Música Mi nombre es David Cabrera, estamos en Santana y bueno, tuve la oportunidad de poder recoger la verdadera historia de mi pueblo Y bueno, les contemos algo de Santana Por ejemplo, yo puedo hablar desde que yo tenía 8 años En Santana las calles eran todos pisos de tierra Tenía cada 50 metros un grifo De ahí la gente se retiraba el agua y se la llevaba a la casa Para cocinar, para lavar, para todo eso Lo primero que se hace es el pueblo Santana tenía 3.000 obreros fijos y 5.600 en época de cosecha Imagínate si hoy por hoy en cualquier lugar del país Se instalara una fábrica donde trabajen 5.000 obreros El impacto económico que tendría en la zona hoy Y el poder político del propietario Así que imagínate en esa época Un complejo agroindustrial como Santana jamás podría haber dado pérdida económica Inclusive con el latrocinio que acá existía Los directivos que venían de Buenos Aires o durante la gobernación Gelsi Sueldos millonales, Santana tenía convoyes de trenes completos Salían cargamentos de trenes a todas partes Nunca se rendía cuenta, la plata no aparecía Después se dijo la mentira de que robaban los obreros Todas las fábricas tienen calculado, precalculado El robo que van a hacer los obreros No les afecta nada Lo que sí afectaba era todo lo otro El 16 de febrero del 1963 El gobierno de facto decide cerrar el ingenio Cometen un error táctico Mandan a la policía federal a rodear el ingenio Entonces los obreros se acuartelan Y están 20 días adentro Estuvimos hasta que un día Hemos resuelto esa vida Pero también se había preparado algo para repeler Un supuesto caso que entrar a atropellar a la Candelar María para correr Entonces, ¿qué se hacía en la carpintería? Se simulaba, se hacía una simulación de escopeta, así, de palo, de madera Y a la noche, la gente se paseaba con eso Entonces daba la impresión que estábamos armados adentro Porque, ¿qué? Teníamos palos, no teníamos más Y así fue que la cosa fue madurando hasta que ellos llegaron Atropellaron una manifestación de mujeres Los gendarmes que lo hicieron, daban todo Ya testimonios, hay testimonios todavía Hay gente que vive porque mucha gente Lo que yo estoy contando ya no existe Y así nos sacaron Nos sacaron, pero En una forma violenta En una forma que no esperábamos nunca A partir de eso En otros ingenios se enteraron Que los obreros de Ingenio Santana estaban en lucha Y empiezan las huelgas en la provincia Porque tienen 60, 65 años En ese tiempo Tenían 10, 15 años Y todos te cuentan Que ellos por los túneles de las alcantarillas Y todos se metían Y llevaban comida a los padres que estaban adentro Entre los pretextos que puso Unganía Era que no iba a dar más subsidios a los ingenios Y ese año es cuando más subsidios se le dan a los ingenios de Norte Al Ledesma de Black Air Y al San Isidro de Patrón Costas Y otros más Porque Sierra Santana Todo se hizo mucho adrede Compraban turbinas nuevas, por ejemplo Pero no cambiaban las cañerías Entonces se rompían Ese mismo proceso Fue utilizado años después Para el cierre y quiebre de ferrocarriles argentinos Y demás empresas del Estado Las chiveneas Como lo dice Rosenbach Son el símbolo totémico De la industria azucarera Las de Santana Eran las más grandes Y eran como dedos Señalando la injusticia Que aquí se había cometido Entonces el gobierno de facto Decide el 19 de noviembre del 77 Derribarla Entre los motivos tontos que daban Una era que Corría en peligro de caerse Las chimeneas le demostrarían que no El otro era que Allí se subían elementos subversivos Y hacían disparos a la gente Un disparate total Para el pueblo de Santana Fue lo mismo que Hiroshima Que la bomba atómica para Hiroshima El pueblo quedó devastado Hoy Santana no se recupera Y si no hay una inyección de fondos Santana no se va a recuperar Cientos de familias Migraron a Buenos Aires Pero Mucha gente yo he encontrado En Buenos Aires Que querían volver al Santana Y ahora Ahora con más razón Los tipos quieren volver Por la situación que viven en Buenos Aires La sociedad Se digregó Se fracturó Fue un verdadero Como dice Pucci Un verdadero genocidio Económico y social Una cosa aberrante Que ni los gobiernos Ni los peores gobiernos del mundo Lo hubieran hecho Y se hubieran animado a hacer Lo hicieron porque Evidentemente Estaba la complicidad De la clase política Los civiles también estaban Por eso lo hicieron ¿Por qué el familiar Se quedó dormido en su leyenda? Si antes comía la piel Sudada de los obreros ¿Por qué no pudiste comer La suave piel del forastero? Hay una cruz en la historia Murió en el 66 Nació en el 1900 La была la vida gigante De la plata No 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 A No 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 Gracias por ver el video.